en disputa. Yo tengo a dos invitados en estudio, ya no más, a Néstor Coria y a Sergio Paez, pero voy a copiarme de algunos párrafos de un muy buen artículo que escribió en Bragado TV nuestro colega José María Méndez, a referencia a esto, ¿no? Yo lo titulé las bancas de concejales en disputa, pero dice José María, repito, cito su nota, algunos párrafos, ¿no? El próximo día de diciembre jurarán nueve concejales, dice, ¿no? Más los que siguen sus bancas. Serán protagonistas durante dos años de la nueva conformación del Honorable Consejo Deliberante. Se desata un conflicto entre los concejales que siguen en sus bancas por dos años más y los que ingresan por cuatro, para ver si el próximo presidente del Honorable Consejo Deliberante y quienes deberán asumir por aquellos que pedirán licencia para irse a ocupar cargos en el Ejecutivo Municipal del Intendente Barengui. ¿Quiénes son? Bueno, acá José María dice, ya está en disputa, la Presidencia y algunas bancas, que ya vamos a entrar a esto, pero bueno, porque hay cuatro concejales que van a pedir licencia para ingresar, ¿no? al Ejecutivo que comanda Sergio Barengui a partir del 10 de diciembre. Ellos son Emma Elizalde, Alexis Camus, Juan Manuel Barengui y Elvio Duretti. Ante esta situación se preparan para asumir las bancas Germán Marini, Andrea Gómez, Pilar Vives y Mauricio Giafaldano, que son quienes siguen las respectivas listas conformadas en su momento. Ahora, dice también, hay una gran cuestión a resolver, que es el tema de la paridad de género, y hay quienes piden y exigen que se dé cumplimiento. Ante esto, habría presentaciones judiciales y cartas documentos por parte de Sergio Broghi, como así también de Néstor Coria, presidente del partido vecinal Bragado Confe. ¿Qué sostienen? Bien, bueno, que se debe respetar el tema de la paridad de género. Esta es la gran pulseada del momento para las bancas del Consejo Deliberante. Los saludo a Néstor Coria, el titular de Bragado Confe, acompañado por Sergio Paez, concejal, por supuesto, también de Bragado Confe, dentro de Juntos por el Cambio. Néstor, Sergio, buen día. ¿Cómo les va? Buen día, Diego. Muy buenos días, Sergio. Buen día a todos los televidentes. Bueno, lo escucho, Néstor. Bueno, en realidad nosotros... ¿Cuál es el reclamo de Bragado Confe? Sí, la verdad es que el reclamo concretamente de Bragado Confe lo hemos hecho directamente ante la presentación del Honorable Consejo Deliberante el jueves a la mañana, a través de un representante letrado que nosotros hemos consultado. Efecto por sobre todas las cosas de la parte legal, ¿no? Porque la interpretación de la ley es muy difícil. Hay quienes dicen que eso está establecido en la Carta Orgánica Municipal y también hay quienes dicen que esa Carta Orgánica Municipal ya es obsoleta, que no tiene, digamos, absolutamente nada que ver ni comparación con una ley nacional y provincial. Está bueno que con respecto a la ley de paridad de género, en este caso nosotros desde el punto de vista institucional como partido, queremos que se respete como lo establece la ley que según los términos técnicos del doctor que nos avala en este caso, que nos representa, es de que si se va a un masculino tiene que entrar un masculino y en el caso de que se va una chica o una mujer, una femenina, tiene que entrar una femenina. Eso es lo que está en discusión. Nosotros lo hacemos desde el punto de vista institucional, no desde el punto de vista de persona y, lógicamente, institucionalmente, es el partido vecinalista, como bien decía usted, dragado con fe, y por el otro lado están los demás partidos políticos. Nosotros, hoy por hoy, nuestra presentación es a nivel individual y como banca que se le corresponde al partido. Y en este caso, aquí en el partido asignado para que nos representen la lista, que es quien está aquí a mi izquierda, el compañero Sergio Alejandro Chochón Páez. Néstor, ¿cuál es el reclamo que ustedes hacen? Por ejemplo, vamos a ver, sería la banca que iría a ocupar hasta este momento delegada de Comodropía, Andrea Gómez. Claro, claro, sí, en este caso. Yo digo, tratemos de llevarlo allá, ¿no? Toma licencia. Para que entienda todo el mundo, Néstor. Toma licencia el compañero Alexis Camus, no sé si lo hará en lo inmediato, después del 10 de diciembre, asume Andrea Gómez. Y ahí está el reclamo. Y en ese lugar, según establece la ley, debería entrar nuestro concejal de Bragado con fe, Sergio Alejandro Chochón Páez. Claro, porque ustedes sostienen la teoría. Yo digo, Néstor, para contarles que todo el mundo entienda, ¿no? Sí, sí, claro. Digo, ustedes sostienen que, de acuerdo a la ley provincial, se va un concejal masculino y debe entrar un concejal masculino. Así tiene que ser. Ahí está la mano. No es solamente en el armado de las listas previo a las elecciones, sino también una vez que están en funciones los concejales. Esa corrida, esa corrección de lugares, se va dando en el transcurrir del tiempo, pero siempre con la paridad. O sea, tanto hombres como mujeres en la misma cantidad de bancas dentro del Consejo. Bueno, Sergio Páez, ¿qué agregas al respecto? Sí, la verdad que digo, nosotros estamos al lado, como dijo Néstor recién, con un abogado, pero a Mendezo la ley 14.848 lo dice y lo especifica bien clarito, donde se habla sobre todo el tema de la paridad de género, donde cuando un concejal o una mujer concejal pide licencia, automáticamente el lugar tiene que asumirlo, tanto si hay una mujer, otra mujer, y si hay un hombre, otro hombre. Creo que en ese ámbito es lo que lo hemos asesorado hasta la ley de hoy, y creo que la ley provincial está sobre, para nosotros estamos convencidos que está sobre la ley orgánica de las municipalidades. Si bien en el punto 23 de la carta de la ley orgánica de las municipalidades, dice en su momento que cuando un concejal pide licencia, automáticamente sube el que le sigue, eso no lo dice la ley de la paridad de género, dice otra cosa. Entonces depende cómo se interprete, pero creo que el reclamo individual como grabado con fe es justo, y nosotros el día viernes hemos presentado una carta en el Consejo Liberante, como lo dijo recién Néstor, para que se cumpla con la ley 14.848, el cumplimiento en forma y término, y después el Consejo Liberante se tomará su tiempo de tratarlo o no, todo depende de la voluntad también del Consejo Liberante. Sabemos que los tiempos son cortos, que el 10 de diciembre asumen las nuevas autoridades, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, y bueno, veremos cómo de aquí a adelante, cómo el Consejo Liberante si tiene voluntad de tratarlo o no, o si no podría también encajonarlo, si no, dirá algo en lo que lo traten los próximos nuevos concejales. Ahí será la pregunta que le iba a hacer a Néstor, ¿dónde se destraba esta situación? ¿Quién la resuelve? ¿Quién debe finalmente dar el veredicto sobre esto, Néstor? Bueno, mañana el compañero Páez va a asistir a la reunión de Comisión de Legales del Consejo Liberante, donde seguramente se va a debatir con el conjunto de concejales que asistan con respecto a este tema y a la situación de las bancas que están en este momento en cuestión, que es, como bien decía usted, por el lado de Unidos por la Patria, el secretario del Sindicato de Camioneros, que es quien está representando a la postulante Valeria Costa, con respecto a ese lugar, que sería una mujer, y también en el caso nuestro, el compañero Sergio Páez. Allí van a debatir seguramente, y después, bueno, se dará el marco legal en la instancia que sigue, así que no se resuelve acá. Yo estuve hablando con una concejal por la provincia de Santa Fe, que vivió una situación muy similar, donde la potestad se la dio la Junta Electoral Nacional al Consejo Liberante para que lo resuelva. Así que, lógicamente, que el Consejo Liberante votó por unanimidad que ocupara la banca, en este caso, la mujer, ¿no? Claro. O sea, esto es una neta cuestión política. De aquí en más, cada concejal tomará una posición política, más allá de lo que dicen las leyes, ¿no? Digo, se le ocurre pensar, ¿eh? Claro, usted sabe que hoy por hoy, después de la frase que en realidad corresponde al general Perón, pero que lo ha dicho en varias oportunidades, el presidente electo dentro de la ley, todo fuera de la ley nada. Si la ley establece que corresponde que las bancas sean ocupadas por el género del que se va, en este caso Alexis Camus, que es un masculino, entraría el compañero Páez, y en el caso de la concejala, o concejal, perdón, en realidad de Unidos por la Patria, que la sigue a Valeria Costa, deberá ser la persona que está en la lista de ella, no sé quién, la que ocupe ese lugar. Este es un tema institucional, es un tema legal, y en ese marco es que nosotros estamos dando la discusión. No debe ser una solución política, debe ser una solución legal donde se aplica la ley, porque también está aquel otro dicho que dice, aunque las cosas, o sea, aunque no lo haga nadie, si está bien, está bien, y aunque lo hagan todos, si está mal, está mal. En este caso, si esto está mal, hay que corregirlo. Está bien. Sí, sí, no, la solución no es política, la cuestión es política. Claro, la cuestión es política. Sergio, bueno, en caso de que, bueno, por supuesto no se defina, deberás asumir, se defina, digo, en favor de que deba asumir un hombre en la banca que está dejando Alexis Camus, al pedir licencia, te tocará el rol nuevamente como concejal representando a Bragado Confe, en de tu distrito Bragado, ¿no? Sí, tal cual, Diego, pero primero quería agregarte algo. La ley orgánica de la municipalidad está vigente desde el año 2003, y la ley 14.848 está vigente en el 2017. Creo que ahí es donde varios letrados tienen su punto de vista, y creo que, yo no creo que la ley orgánica esté sobre una ley provincial, por eso esta ley fue creada sobre todo para que las mujeres tuvieran más espacio político, bien lo dice la paridad de género, donde participan 50% en la lista de legisladores, 50% de hombres y 50% de mujeres. Creo que ahí hoy ha tocado un caso diferente, lo ha tocado a nosotros estar, bueno, hasta que se expide el Consejo Deliberante, seguro en el transcurso de estos días, y veremos, bueno, si se da, bueno, como siempre a disposición de la gente y ocupar el cargo que corresponde a Bragado Confe. Está bueno para preguntarle a un abogado, digo, que nos explique bien algún letrado, pero estamos hablando de una ordenanza municipal contra una ley provincial, ¿no? O sea, es clara la diferencia y la fuerza que tiene, y la ley es ley. Sí, totalmente. Digo, sin entrar yo, sin formar parte, ¿no? Porque obviamente, con todo respeto por los abogados, pero sin formar parte, digo, en mi opinión, estamos hablando de una ley contra una ordenanza, ¿no? Municipal, una ley... Nada puede estar por encima de eso, lo que establece una ley. Ni una resolución, ni una ordenanza de orden local, por encima de una ley nacional o provincial, digamos. Es un orden natural, si se quiere, no se necesita ni siquiera ser abogado dentro de la lógica elemental. Sí, sí, lógicamente. Bueno, yo celebro que el día 10 todos los concejales que corresponden ocupen sus bancas y el desarrollo, por supuesto, sea normal y natural para la gestión del gobierno de Sergio Barengui, que obviamente le auguramos que sea la mejor, porque si le va bien a Sergio Barengui a la gestión, le va a ir bien a todos los bragadenses, ¿no? Donde todos los concejales puedan trabajar, desarrollarse con total normalidad, debatir cuestiones, que le toque ser oposición, realmente realizar esa oposición que ayuda a una gestión de gobierno, que todo se desarrolle normalmente. Nosotros como periodistas, desde un lugar de un medio de comunicación como este, bregamos para eso, Néstor, que sea, que se desarrolle todo normalmente y que a partir del 10 Barengui pueda comenzar a gobernar como se lo merece, porque ha sido electo legítimamente, ¿verdad? Sí, en realidad yo quiero agradecerle a usted por hacerse eco y por poder nosotros manifestar de nuestro lugar todo lo que estamos diciendo, pero también por el otro lado, desearle al compañero Sergio Barengui, a quien conozco desde hace muchos años y con el cual he tenido compartimiento de militancia y un reconocimiento muy especial hacia su persona, porque ante todo es una persona de bien, es una gran persona Sergio Barengui y deseamos nosotros, desde nuestro espacio, que tenga la mejor gestión de gobierno junto a un equipo que ha elegido en el transcurso de estos días y que se ha hecho público y la verdad que está armando muy buen equipo. Así que bueno, desearle a él y a todo su equipo, como así también a quienes ocupen cargo en el legislativo, lo mejor de lo mejor, porque así como deseamos que al futuro presidente electo Javier Milei le vaya bien, porque si le va bien al presidente le va bien a la patria, del mismo modo si le va bien a nuestro intendente electo Sergio Barengui le va bien a Bragado y por lo pronto va a mejorar la calidad de vida de todos y eso es lo que deseamos. Seguramente. Sergio, si te toca ser concejal nuevamente, no tengo ninguna duda. Que será con total lealtad, fundamentalmente, y honestidad. Que de eso te sobra. Así que desearte suerte, amigo. Bueno, gracias Diego, gracias por este momento y bueno, a disposición como siempre. Néstor Coria, Sergio Páez, gracias por haber venido. No, por favor, gracias a usted. La palabra de, bueno, Bragado con fe, ¿no? Y en esta pulseada, si me permitís la expresión, de las bancas de concejales. Bueno, ¿qué dice?